Tras un operativo de migración implementado sobre la carretera número 30 San Pedro Cuatro Ciénagas a la altura del kilómetro 240 del tramo Ventanillas, 27 personas de nacionalidad hondureña y salvadoreña fueron aseguradas por elementos de la Policía Estatal Acreditable, de la Policía Operativa, de la Secretaría de la Defensa Nacional y el Ministerio Público Federal que apoyaron un operativo de migración. Cerca de las 19 horas de este miércoles fue detenido para una revisión un autobús de la línea Transportes del Norte con número económico 9703. Era conducido por Ernesto Zúñiga Galarza, de 43 años de edad. Se identificó como empleado de la empresa de autobuses. Tras solicitar los elementos de identificación a los pasajeros, estos manifestaron ser indocumentados. Las 27 personas, el chofer y la unidad fueron asegurados por las autoridades. Según reportes del Instituto Nacional de Migración, viajaban hombres y mujeres desde los 4 hasta los 67 años de edad, 23 hondureños y 4 salvadoreños. El autobús se dirigía de Torreón hacia Acuña, en Coahuila. Se desconoce el motivo del destino. Todos están a disposición del personal de migración que realiza el procedimiento correspondiente.